En la delantera, If You Need Me, igualando Collar de Perras, y al primero avanza Pacer por el lado interior. Collar de Perras en el primer lugar, segundo Pacer, a medio cuerpo el tercero, If You Need Me. En el cuarto, como texeraño, quinto Flash Street, sexto Camino Fiel, séptimo Graco, porro, palos, el octavo Giant Cat, noveno Lara Croft. En el noveno Mercato, porque Lara Croft salió algo desmejorado. En el décimo, viene corriendo la Hada Madrina, un décimo T de Tapit, girando la curva Collar de Perras en la delantera, segundo Pacer, tercero If You Need Me, cuarto como texeraño, quinto Flash Street. En el sexto, Camino Fiel, en tierra derecha, séptimo Graco, el octavo Giant Cat, noveno la Hada Madrina, décimo If You Need Me, en el penúltimo Mercato, lejos en el último Lara Croft, Pacer en el primer lugar, segundo If You Need Me, acortando distancia por fuera, por el lado interior, lo hace como texeraño, al primero como texeraño, If You Need Me, en el segundo, Camino Fiel avanza, por una segunda línea iniciada, atropellada, final como texeraño, mantiene medio cuerpo, pescozo, cabeza, igualando Camino Fiel, al primero gana por pescozo, segundo como texeraño, tercero If You Need Me, cuarto Graco, quinto Flash Street, sexto Pacer, séptimo Giant Cat, el octavo Mercato, noveno la Hada Madrina, décimo T de Tapit, penúltimo Collar de Perras, en el último va a llegar Lara Croft, recién enfrenta los últimos 200 metros, salió desmejorado.